Me presento a la próxima convocatoria Mir y me lo voy a preparar con el método de toda la vida, el de la academia. Yo también y me lo voy a preparar con el método más inteligente, ProMir. ¿Y por dónde vas a empezar? Yo todos los días lo primero que hago es dedicarle 20 minutos a planificar. Tengo marcado en amarillo mis horas de estudio, en verde los descansos y en azul la primera vuelta. Suena muy interesante, pero perdona, es que me acaba de llegar un email con la planificación de mi horario de hoy. Me llega todos los días a primera hora. Ya, y si no cumplen objetivos, ¿qué es lo que haces? No hay problema. Mira, el calendario adaptativo de la plataforma recalcula y distribuye lo que no he estudiado hoy en los siguientes días. Como un GPS cuando te equivocas de ruta. ¿Qué recalcula? Ah, bueno, yo para esos casos utilizo mi rotulador rojo y así nunca se me olvida. ¡Viva el rotulador rojo! 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 Gracias.